La noticia del día y la de toda esta semana, la expectativa ya por el encuentro de mañana de nuestra selección contra Túnez allá en España. Yo estoy que me como las uñas. Oh, my God. Y estamos vía satélite ya con el mago, porque es un mago realmente. Sergio Marcarián, buenas noches. Maestro. Maldito sea, maldito sea Manuel Burga. Maldito sea mil veces. ¿Cuál buena noche, Chubana? Pésima noche. Podrido me tiene ese tal Burga. ¿Cómo va a hacerme esto? Yo, Sergio Marcarián, uno de los mejores técnicos del mundo, está entrenando aquí en este estacionamiento. Una cochera, un estacionamiento. Yo que estoy al nivel de Pe Guardiola, de Mourinho, de Moquera, de Arrelucía, de esos grandes técnicos, en este estacionamiento. Yo debería estar, por ejemplo, ahorita, concentrado en un hotel Marlos, en el Westin. Exacto. Yo debería estar entrenando en el Bernabéu, en el Newtown, entrenando aquí. Podrido, yo te voy a desenmascarar, Burga. Podrido me tiene. Podrido, podrido. Bueno, el pelado, que a veces foto... ¡Ay, un poco más de respeto! Tiene razón, oye, oye, oye. Realmente, ¿cómo vamos a estar entrenando esta boja? Oye, oye, o sea, vale. ¿Para qué? ¿Sabes qué, oye, pelado? Yo me voy, oye. ¡Claudio, Claudio! ¡Claudio! ¡Claudio, no! 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 ¿Cómo te vas a ir? Pará, pará. ¿Vos sos Claudio? No, ¿qué más es? No. ¡Claudio, no! ¡Claudio, no! De hoy, el goleador. Ah. El hombre que tiene la mejor pinta. Decime. Oye, ¿sabe? Yo me voy, pelado. ¡Claudio, no! ¡Claudio, vení! ¡Claudio, Claudio! ¡Claudio, vení! ¡Claudio, me voy! No te puedo decir porque sos el más importante en eso. Bueno, eso sí le tiene razón, güey. Hombre, yo soy el más, soy el más goleador en Alemania. No, no, no. Yo juego en Alemania. No, no, no. Yo juego en Alemania. No, no, no. ¿Qué goleador pelotudo? Vos sos el más importante porque tenés que pagar el estacionamiento. ¿Qué? Vos sos el único que tiene plata en eso, son unos pelagatos. Mira todos los pelagatos que están acá, ¿ya? ¿Cómo le vamos a ganar a tú? Y mire, un mecánico acá. No, 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 no. ¡Es loco bar... ¡Es loco barga, todo! ¡Es loco barga, es loco barga, es loco barga! Oye, parece el gorro de Casaretto, ¿no? Podrismo que tiene los goles que se descuidan. Es un chancho, es un cerdo. ¡Ay, Dios! Aprende, Penny, Penny, Penny. ¡Penni, Penny! Aprende, mirá, no, mirá los penes. Mirá, mira, tiene cara de Penny, ¿no? Ya, mirá, está figurita. Y da pena. Mira, Zambrano se va a incorporar a la selección ¿Eres Zambrano? Tiene el perfil griego que tiene Ay, pero está raro Porque siempre está en posición adelantada ¿Y dónde está la foca, Parfá? Eso es lo que yo pregunto hace rato ¿Dónde está la foca? Está allá atrás ¿Qué haces? Se está robando Robando a su paro Se está robando No puedo perder mi mala costumbre Necesito respuesta para mi carrito No podés con tu genio Olvídate de la victoria Vos sos millonario No tenés que estar robando Me tienen polido Yo no entreno Yo no entreno Yo no entreno Yo no entreno Yo, yo, yo puedo entrenarlo Yo, yo Yo mismo estoy ¿Vos querés entrenar a la foca? Así, profesor Mira, hagan lo que quieran Ya estoy podrido Ya, hagan lo que quieran Ya, muchachos Chicos Yo voy a ser la entrenadora Vamos a entrenar a mi estilo Al estilo de los guachiturros ¿Guachiturros? ¿Guachiturros, Pedro? ¿Cómo es eso? Enséñanos, Pedro A la una A la dos A la tres Díganme palco, muchachos ¡Eso es un guachiturro! ¡Qué guachiturros! ¿Osted qué es el burlán En la selección peruana? ¡Vamos, Claudio! ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Claudio, a ver, baila tú! ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Marcarían, marcarían! ¡Que bailan los hombres! Un momentito Un momentito Bueno, chicos Chicos, chicos Vamos a un corte Y luego de corte Bailan, marcarían ¿Les parece? Tu vieja va a bailar Yo que bailo a bailar Va a bailar Luego de corte Vamos a un corte Sigan bailando los guachiturros Continuamos en el noticioso Y seguimos enlazados Vía satélite Desde España Con la selección peruana Y el maestro Marcarían Que nos prometió Bailar al ritmo Del guachiturro ¡Vamos, profesor! ¡Cómete un gato! ¡Cómete usted! ¡Cómete un gato! ¡Cómete un gato! ¡Cómete un gato! ¡Cómete baile, profesor! A mi edad Voy a estar haciendo el ridículo ¡Cómete un pelotudo! ¡Cómete! 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 ¡Cómete a bailar, profesor! Porque ni bien Llegando a Lima Voy a organizar Una fiesta Guachiturro En mi casa En la Molina ¡Cómete! Una sembrita Va ahí Vanessa Va ahí Tilda Va ahí también La Zanetti ¡Rosa! Rosa, Kimberly Y Gaby ¡Ah, no! Por ahí hubieras condensado Chao Voy a bailar ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Vamos, Gabby! ¡Buenas pruebas! 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 Guachiturro Guachiturro Me quedé podrido Bueno, bueno, bueno Ya, ya, ya Pero ¿sabe qué? ¿A qué le has visto la unicornilla, boludo? ¿Eh? ¿Eh? No, no Ya, me tenés podrido, Melo Me tenés podrido Ya ¿Pero quién ha llamado a Mick Jagger? ¿Para qué lo han llamado a Mick Jagger? ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! Tranquilo, platanazo, tranquilo Déjeme contar la cabeza ¿Cuál es el más importante, Paolo Guerrero? ¿Dónde está Paolo? ¿Dónde está? ¿No has visto a Paolo? ¿Dónde está Paolo? ¿Nadie ha visto a Paolo? ¿No había visto a Paolo? No, no lo he visto Me tienen los jugadores que no son responsables ¿Dónde está Paolo? Tenés que haberlo visto, Menotti O sea, me voy a buscar Está bien, profesor, vaya a buscar Porque sin Paolo no podemos jugar Ya se pegó, ya se pegó Ya se pegó, Paolo ¿Qué significa esto, Paolo? ¿Qué haces en la ducha con Advíncula? Ay, Dios Advíncula, guardarlo Y tú levantaste el choro y andaste a entrenar, boludo Podrido, mentira Ay, al profe Qué carajo Ya estás perdón Ay, ya, ya ¿Qué pasa, Paolo? El profe me ha gritado ¿Qué estás haciendo, Paolo? Ay, no ¿Y qué? Está en karaoke ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Están entrenando acá? ¿Qué fue? Ay, qué asco Pero este cemento concreto Ah, no, yo que voy a entrenar acá No, jamás Oye, la loca tiene razón ¿Cómo va a entrenar a esta huevada? Yo acá puedo caminar en taco nueve Pero con cincuina o no Porque te van a amabar Mi, mi, mi pedicione No, no, no Desde mañana Me nacionalizo Alemán, huevo ¡Eh, chique! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Estamos bailando Entrenando un nuevo ritmo De huachiturro, Pe ¡Huachiturro! ¡Ay, yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ay, yo quiero bailar! ¡Ay, yo quiero bailar! Acá estamos a mano de aquí El bailarín número one ¡Sambrano! ¿Cómo estás? ¡Ay, sí! Oye, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Y tu lesión? ¿Tu lesión ya te sanaste, no? ¡Ay, mamá! ¿Qué me ha dado de pierna? Ya te has sano Me cosieron ¿Te cosieron? ¡Ay! ¡Ay, pero no te han cerrado bien! ¡Ay! ¿Y tú sabes me la huachiturro, no? ¡Enséñame, pues! ¡Ya te has... ¡Sí! ¡Ya te has... ¡Ya te has... ¡Ay, te has... ¡Enséñame, pues! ¡Baila, pa' vos! ¡Enséñame, pues! ¡Sí, tú eres raro! ¡Ay, eso es raro! ¡Me toca a mí, mírense! ¡Vámonos! ¡Enséñame, pues! ¡Vámonos! ¡Oye, ese paso es de alzalera! ¡Tírate un qué! ¡Tírate un paso! ¡Tírate un qué! ¡Tírate un samba! ¡Tírate un qué! ¡Tírate un paso! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico te entrena, ¿y tú? Sí, sí, me encanta, me encanta ¡Ay, te ha crecido la nariz! ¡Ay, qué rico! Está loco, está loco, está loco, está loco. A ver la boca, que va a la boca. ¡Vaja! ¡Ay, qué... Parece un monito. Parece un monito sisil. ¡Ahora entonces! ¡Déjalo al gatito! ¡Comida, comida! ¡Qué malo! Ya vete, gatito, vete. Ahora, ahora me toca a mí bailar. ¡A ver, vamos a ver! ¡Volumen! ¡Ay, eso es así! ¡Oye, esta huevada! ¡Yo lo bailo! ¡Yo lo bailo! ¡No, no, no, Claudio! ¡Claudio! ¡No se vayan, pues, maestro! ¡No se vayan, pues! ¡No se vayan, pues, maestro! ¡Yo lo bailo, esta huevada! ¡Voy a hacerlo! ¡Ya, ya, ya! ¿Está bien? Sí. ¡Yo, figurante, ya para, pues! ¡Oye, está acá! ¡Ven, que ven para acá! ¡Ven, ven, claro! ¿No te gusta guachitudo, o no? ¡No te gusta! ¡No me gusta, hoy! ¡No me gusta, pues! ¡Ya, ya! ¡Entonces vamos a bailar un nuevo disco! ¡Este es con embrieta! ¡Ah, con embrieta, la polla! ¡Este es el baile de choque! ¡El baile de choque! ¿Cómo es eso? ¡El baile de choque! ¡El baile de choque! ¡El baile de choque! ¡No va a enseñar! ¡Vaile de choque! ¡Suéltalo, pepón! ¡El baile de choque! ¡Sí, está bien! ¡El baile de choque! ¡Oye, cómo entrena, ¿no? ¡Vamos, díaz, vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Baila, pollo! ¡Loco, baila! ¡Loco, baila! ¡El baile de choque! ¡A ver, Paolo! ¡Paolo, venga! ¡No! No, 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 yo no bailaré contra... Ponme mi guachiturro, ponme mi guachiturro. No sé si mañana le ganemos a Túnez, pero de que nos vamos a bailar, nos vamos a bailar. Oye, Túnez lo va a sacar a mí, yo te voy. Muchas gracias y suerte a la selección.